una fragancia que jam los suscriptores me han estado pidiendo desde hace bastante tiempo no puedo decir que es un clásico pero si es el sucesor de un clásico este es el Aaron Absolute de Jambal hola mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa en el día de hoy vengo con una fragancia que ustedes ya me habían pedido de hace rato que habían visto su unboxing se trata del Aaron Absolute de Jambal vamos a sacarlo de su caja ustedes ya vieron como su presentación como su caja una botella que un poco minimalista donde se envasan 90 mililitros de fragancia dulces como la es la evolución del Aaron de Jambal también pero en esta ocasión viene una fragancia más contemporánea viene más llevable para los tiempos de ahora y para un público de pronto de hoy en día más joven unos 25 años en adelante fácilmente presenta unas notas bueno Jambal declara apenas tres notas lo que es el ámbar gris la lima lima del perú limón también italiano y el cardamomo pero obviamente se le persiguen de pronto más cítricos al principio en su salida vamos a atomizar un poco vamos a ver cómo es su ustedes ya han visto su esprayazo su atomización tiene una buena atomizada es una fragancia que me costó entender un poco en su salida la siento muy pero muy dulce y en algún momento en su salida le percibo aparte de sus tonos cítricos de sus notas cítricas que no sólo es el limón limón italiano también puede venir el limón peruano de pronto algo de toronja le percibo algo muy dulce pues lo más seguro es que tenga agua tonka y que tenga ya sea cacao o notas de chocolate alguna de las dos debe traer es lo que yo le percibo es lo que mi nariz percibe sobre todo en su salida más adelante su en su trayecto en su secado se deja de percibir este tipo de cítricos y ya se empieza a percibir de pronto más lo que es algo de cardamomo esa combinación con de pronto algunas notas saladas puede ser que tenga más especias puede que tenga algo de pimienta puede que tenga también algo de notas marinas puede que las tenga porque ya que se le siente algo en algún momento de su secado una parte salada es cierto y muchos lo dicen y para mí también que en algún momento se percibe algo de adn de invictus si se le percibe ese adn invictus no en su totalidad pero si en algún momento de su secado es una fragancia que puede llegar a ser muy pesada si abusamos de las atomizaciones en mi piel con 6 atomizaciones me dura que voy a las 5 y 30 de la mañana 5 y 30 de la mañana 5 y 40 bueno 5 y 30 llega a las 7 y 30 a la casa todavía no tenía ras de piel es una fragancia que dura bastante bastante llegué me pegó una ducha me dio una ducha y cuando salí del baño pues todavía a ras de piel pero se sentía la fragancia muy fácil se percibía entonces es una fragancia que en piel dura más de 12 horas fácilmente por lo menos esa es mi experiencia estaba antes de yo adquirir la fragancia compañeros del trabajo la usan y ya la había percibido en ellos y desde esas fragancias que dejan una estela muy grande una estela más allá del brazo y una con una proyección de unas 3 a 4 horas fácilmente depende de ph depende también del clima es una fragancia que considero que es para el verano nada que ver es una fragancia que realmente debe usarse para mi concepto yo creo que para más de uno y sobre todo por esas notas tan dulces es una fragancia que debe usarse para otoño e invierno totalmente otoño e invierno no tanto no lo veo tanto para él o si lo veo para el día y para la noche de pronto la noche hay otras opciones de pronto un poco más oscuras pero se puede usar fácilmente en el día y en la noche hay que tener mucho cuidado con las automizaciones sobre todo si vamos a estar en espacios cerrados me ha pasado que esta de enero sentido muchísimo en el transporte público en horas pico cuando hay mucho tumulto y se percibe esta fragancia demasiado y ya viene a ser muy pero muy pesada por ya que el cuerpo empieza a calentarse y empieza a bajar esta fragancia y puede llegar a dar o a doler la cabeza de esas fragancias que si abuso las automizaciones me puede llegar a oler la cabeza tal vez sea por el lavatonca es una fragancia deliciosa que si quieren ir a la fija con una fragancia que de pronto a las chicas que quieren de pronto que las chicas no sé atraer chicas por su aroma esto es esto es así es de esas que las chicas les gustan de esas fragancias que las chicas aman así como el canal de homar sí señores es de esas fragancias que trae halagos sí por ese adn que suele ser un poco popular debo decirlo así aquí en la el adn invictus es muy popular aquí en bogotá y insisto yo sé y más de uno lo ha dicho y lo ha confirmado es un adn que copia o por lo menos se parece bastante al adn invictus no en su totalidad aclaro pero si en algún momento se percibe se puede llegar a confundir quien no sepa puede llegar a decir que esos individuos aunque yo creo que hoy en día esto se lo va a llevar en longevidad en estela y obviamente en proyección puntuación tal vez por temas de que no es nada novedoso hoy en día digamos que no le doy un 7.5 si hablamos de puntuación que no debería hacerlo porque esa es mi opinión finalmente más bien dejémoslo atrás pero si es una fragancia recomendable si quieren algo a la fija que no saben que usar para el diario es una fragancia muy fácil de llevar hay que tener cuidado con las optimizaciones depende del sitio donde vamos a estar y bueno amigos sólo quería hablarles un poco de dar un absoluto más de pronto más adelante más adelante vean un vídeo con una mejor perspectiva ya que llevo no llevo mucho usando un mes por mucho que llevo usándola en forma pero es una fragancia que no es de mis agentes favoritos pero le cogió un poco el cariño ya que le al empezar descubrir esa nota achocolatada de cacao o de chocolate en su salida me gusta bastante no olviden visitarme en instagram muchachos por ahí les dejo el link abajo pero sus comentarios que me cuenten cómo les ha ido con esta fragancia si la conocen obviamente si no que esperan de ello o si la han percibido en alguna otra persona y eso es todo un abrazo gigante se les quiere y hasta la próxima y y